Eso, eso, sigo, firme esa volea, firme y corta, va, 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 una más, firme, buena, away, away, bien, ¿está listo o no? Va. Bravo, bravo, como abajo de la bola, eso, eso, yes, te paso, te paso acá, sigo, 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 dale, 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 vale, tres más, bravo, 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 irme esa volea, corta y firme, mirá la bola, tomás por la bola y le puedo adelante, va, eso, 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 quiero hacer el medio, eso, quiero hacer el medio, llego, 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 ¿a dónde voy? Quiero bolas en el medio, últimas tres, si te gano estas son diez puyas, ¿eh? Diez puyas.